La mercadería fue bajado del contenedor en el depósito en la fecha 16 de marzo del 2020. Eso se baja en pales. Es una situación que se baja con el montacarga en pales y se va acomodando. El mide de la carga misma más el acta de descarga son 840 bultos. En la fecha 28, que sería el día martes, si no me equivoco, solicita la representante legal de la empresa CHD AgroChemical solicita una verificación previa a la aduana. En esa verificación previa se hace una visualización por el hecho de que ella le han comentado que recibió información de que se estaba ofreciendo su mercadería hacia el Alto Paraná. De acuerdo a lo que ella comentó, motivos por el cual. Cuando yo le he consultado eso, le solicité que me dé la información de quién es la persona que le estaba ofreciendo. Ella se, para salvaguardar, ella también me alega que como representante legal también puede solicitar la verificación previa del mismo. El día miércoles 29, entonces, en presencia de la administradora aduana, la administradora y la representante legal de las cargas, se procede a abrir el depósito. Y se procede a contar uno a uno los bultos. Es desarmar los pales, todo un proceso que duró hasta las 20 horas del día de ayer, 29 de abril. Serían después de, a ver, un mes y 12 días, aproximadamente. Nos contamos que, nos contamos con, se contó 744 bultos, con un faltante de 96 bultos, relacionado a lo que consta en el acta de descarga. Lo más sorprendente es, bueno, lo más sorprendente es, que no se sufrió ningún, no se observa que se haya forzado la puerta del depósito. Muy, muy misterioso. La denuncia lo he hecho como administradora, esta mañana temprano, motivos por el cual, antes no lo podía hacer por el hecho de que primero os debemos contar. Es el procedimiento. Entonces, lo he hecho en la comisaría segunda. En la comisaría segunda, en estos momentos estoy llegando de la fiscalía. Estuve con el fiscal de turno, Carlos Gómez, y tomó mi denuncia, acompañado de la denuncia policial que he hecho, más contándole también cómo sucedieron los hechos motivados a que se lleve a una verificación previa. Ahora, ¿cuéntanos ustedes con cámara de circuito cerrado aquí? Sí, contamos con circuito cerrado. Aquí se puede observar. En este momento estamos esperando que llegue un técnico de la fiscalía a llevar las grabaciones, como también queda a cargo de la fiscalía el proceso de investigación para aclarar esta situación. La institución está, en este momento, muy interesada a que exista una aclaración. Entonces, es muy importante que se le estaría llamando a las partes, a los dueños, que le motivó la solicitud de una previa verificación, porque ellos recibieron la noticia. Entonces, es muy importante que solamente la fiscalía se va a encargar de eso y la institución pueda demostrar y llegar a la persona que está ofreciendo eso. Existe muy buena predisposición de la ANLP a tal efecto. Ahora, incluso está haciendo la versión de que la propia persona les ofreció a esta empresa sus propios productos que estaban anteriormente aquí en el pueblo. Sí, pero es así, ¿no? Como se dice, existen varias versiones, ¿verdad? También, cosa que a mí me sorprendió, y por eso solamente la representante legal de la empresa podrá, al fiscal, podrá pasarle esa información. Como también llamará a las partes, porque la institución está muy interesada en saber quién es la persona, saber cómo sucedieron los hechos, para que también la institución pueda tomar las medidas correspondientes. Motivo por el cual estamos, el circuito cerrado está a disposición, estamos esperando un técnico que lleve las grabaciones, el oficio, como no se topan documentaciones, estaría llegando por WhatsApp. Hace un momento yo estuve con el señor fiscal, el acta de mi denuncia también lo tengo en la comisaría. Perfecto. Bueno, ahora, usted menciona una parte en donde que no se forza la puerta, es decir, entonces que alguien tendría o tuvo que abrir, y si son 95 casas, 96 en este caso, tuvo que movilizar algún vehículo también, no creo que lleguen de uno a uno a hombro. Mire, son 12 días aproximadamente de la descarga. Durante el día, se ve, automáticamente se puede observar, yo misma estuve revisando la cámara desde el 16 de abril, como sucedió todo ayer, el conteo y todo lo demás, empecé a revisar la cámara del 16 de abril hasta la fecha 21, nueve días aproximadamente. Todo lo que trascienda en el día no se observa nada, hasta el día de hoy, noche y madrugada tampoco. Evidente, faltarían más días desde el momento de la descarga. Sería en marzo, ¿no? Desde marzo, desde el 16 de marzo. Desde el 16 de marzo. Nueve días es lo que he revisado, por el hecho de que ayer recién se produjo el conteo de los mismos. Ayer recién se pudo comprobar lo que motivó a la representante legal solicitar una verificación previa. Como también es derecho del representante solicitar verificación previa de lo que fuese o de lo que quiera, solicitamos. Ahora, para que la gente entienda, por último ya, porque sabemos que está muy ocupado usted. Sí, sí. Las características del producto, ¿cómo es? ¿Es una caja de cartón? ¿Son bidones? ¿O cómo las características de él? Bueno, como eso vienen en pallet, vienen otra vez todos sellados, como le haría un cuadro comparativo pequeño, como los packs de leche. Sí. Ustedes ven que vienen otra vez con un... Envoltable, ¿no? En el momento de la descarga, con el montacarga y en la manipulación de los estibadores particulares que contrata la empresa representante, se rompen algunas... algunas... se rompe el plástico. Sí. Bueno, entonces es bajar y el conteo se hace por pale. Ajá. No por bulto, porque las mercaderías vienen lacradas, selladas. El proceso que se hizo ayer fue abrir las cajas. Cortar. En presencia de la representante motivo por el país, el labrón acta y se empezó a contar. Ajá. Según ella, que no consta por escrito, pero me lo dijo verbalmente, no solamente a mí, a varias personas que estábamos en el momento, de que estaba corriendo las imágenes de lo que estaba dentro de la caja. o sea, se aparecía pronto con una fotografía... De lo que va dentro de la caja. Cosa que aquí estaban todos sellados. Por eso es sumamente importante que la parte afectada diga quién es la persona que le estaba... Elaboración. ...lo estaba ofreciendo o comentando para que nosotros podamos llegar a la conclusión o la fiscalía llegue a la conclusión. La institución es parte interesada, desde luego la ANEP es una institución que cuenta con seguro ante esta situación. Entonces tratamos de hacer, trataremos de hacer todo lo que corresponde institucionalmente para la aclaración del mismo. la persona o los integrantes de lo sucedido que se va a llegar con la investigación que la justicia se encargue de eso pero dejar en alto el nombre de la institución y la buena predisposición inclusive que tenemos el seguro que también es muy importante. Las cargas están aseguradas por parte de la ANEP. Gracias.